Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de problemática ambiental. La problemática ambiental, más que una crisis ecológica, es un cuestionamiento del pensamiento, del entendimiento, de la razón. Es una crisis de civilización, de la civilización moderna. La crisis ambiental y los procesos de degradación naturales, sociales y políticos del mundo contemporáneo, son el resultado de las contradicciones al interior del ambiente, de las contradicciones entre la sociedad y la naturaleza, de las contradicciones entre los sistemas naturales con los sistemas sociales y culturales. Así, los problemas ambientales son problemas culturales, no de la naturaleza, porque es a través de la cultura, como forma de adaptación, que el hombre aprende y transforma su realidad. Augusto de que el maya nos dice, el hombre no solo ha actuado sobre la naturaleza, sino que la ha pensado y solo ha podido actuar sobre ella, pensándola, se defiende de ella, no solo construyendo diques, sino estableciendo tabúes, organizando filtros ideológicos para acceder a ella o transformarla. Y para transformarla, ha tenido que construir teorías, como ha construido herramientas. La aproximación del hombre a la naturaleza y su uso es básicamente simbólica. Las sociedades, en su sentido histórico, transforman la realidad con herramientas técnicas, surgidas de la ciencia y la tecnología, y a través de un cierto modo de producción, distribución, consumo y desecho. Una determinada relación y desarrollo de las fuerzas productivas, una división y organización particular del trabajo, además transforma la naturaleza, creando sistemas filosóficos, sociales, políticos e ideológicos. La problemática del ambiente y el desarrollo contemporáneo, nos dice Lerb, es causa de una determinada manera de cultura y sociedad. Esta crisis no solo supone un agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas, la desarticulación de los ciclos naturales y cadenas tróficas, sino sobre todo pone en entredicho la racionalidad del mundo moderno, que ha convertido las ideas de progreso, desarrollo, tecnociencia y economía de mercado en los paradigmas de la civilización. Por eso, Lerb menciona, La degradación ambiental se manifiesta así como un síntoma de una crisis de civilización, marcada por el modelo de modernidad, regido por el predominio del desarrollo de la razón tecnológica y económica. Por eso, la crisis ambiental es una crisis de civilización, una crisis de la razón. O sea, es una crisis del conjunto de elementos simbólicos con los cuales nos apropiamos de la naturaleza. Los problemas ambientales son resultado de las transformaciones en el ecosistema inducidas por la actividad humana. Estas transformaciones son resultado de cómo se aprovechan o desechan los recursos de y hacia los ecosistemas y traen múltiples consecuencias. Consecuencias que, obvio, no son solo para la naturaleza, sino también para el conjunto de la sociedad y para las personas. Así se forma una cadena que altera todos los órdenes, tanto de la naturaleza como de la sociedad, íntimamente ligada a la historia, es decir, a las condiciones en las que en cada momento y bajo cierta forma cultural nos apropiamos de la naturaleza. Una primera parte tiene que ver con esta apropiación por la extracción de elementos de naturaleza que llevan a las modificaciones de los flujos de energía, la desestabilización de los ciclos bioquímicos, modificaciones en la composición de la biodiversidad, alteración de los procesos de selección natural y, por lo tanto, modificaciones en la relación de las fuerzas evolutivas, desarticulación de la red trófica, disminución de la resiliencia y homeostasis de los ecosistemas. Además, si destruimos la naturaleza en los procesos de apropiación, también en los procesos de desecho, al transformar la energía para ser utilizada en la producción, cuando se están produciendo los bienes y los males de consumo, productos y servicios, en su distribución y consumo y uso y al final de todo este proceso, el desecho. Ahora bien, la naturaleza, degradada y modificada, lleva a la alteración y la modificación de las cadenas y los ciclos productivos, un pueblo pesquero que no tiene que pescar, la intrusión y modificación de patrones y procesos en relaciones sociales, la destrucción de maquinarios y tradiciones culturales, aumentos de problemas de la salud humana, aumentos de riesgos en la seguridad ambiental, por ejemplo, los deslaves, las inundaciones, y también lleva a conflictos de orden político, regional, nacional e internacional. Así, la problemática ambiental es compleja en muchos sentidos, en el sentido de que afectan los procesos naturales, pero también en el sentido que se afectan todos los procesos sociales, que dependen de la naturaleza, que son todos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, no te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos.